Hola, bienvenidos a Automecánica Rada. Yo soy Rubén y os voy a mostrar nuestras instalaciones y nuestros servicios. Somos servicio oficial Kia Motors para la provincia de Orense e instaladores de kit de transformación GLP. Ofertamos cualquier servicio que tu vehículo, sea Kia o no, pueda necesitar desde neumáticos, electromecánica, diagnosis electrónica, etc. Experimenta la filosofía Family Light Care Plus de Kia con nosotros. Ven a probar la calidad de un servicio oficial con el coste de un taller tradicional.